Música Sin pienso en odios, sin pienso en mentiras Me voy a llenar de todo lo malo De ese veneno que lo único que va a hacer es todo lo contrario Dios no va a poder morar en mi vida Porque no estoy recibiendo los pensamientos que realmente Dios tiene y Dios es Porque Dios es bueno Dios es limpio Dios es santo Si yo no pienso así Aunque Dios quiere morar conmigo No puede Así que yo tengo que tener cuidado En lo que entra en mis sentimientos De dar de comer a mi pensamiento Porque Satanás que Jehová no le reprenda Es lo que trata por todos los medios Influenciarnos con el mal Por eso San Pablo tiene que decir en el Efesio capítulo 6 versículo 10 Fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza Porque el diablo está como adversario Tratando a ver de qué forma, de qué manera lanza los dardos para haceros mal Son brechas, son pensamientos Pensamientos que te vienen a la mente Pensamientos nañinos Pensamientos que te ponen en contra de tu hermano o en contra de tu hermana Que te ponen en contra de la voluntad de Dios Pero en esta tarde el Espíritu Santo me recuerda El Espíritu Santo te recuerda No permitas No permitamos que ningún pensamiento inmundo invale nuestras mentes Invale nuestros corazones No permitamos que nuestros corazones se vienen de cruzura No permitamos que hagan nosotros cosas que nos hacen daño a la larga Que es veneno hermanos Jehová reprenda al demonio Que quiere devorarnos Y no te pienses que va a venir así y le vamos a ver Pero si tiene mucha astucia Tiene muchas ungilezas Para tratar por todos los medios De que nuestras mentes se llenen de maldad Fijaros bien hermanos Me viene a la mente Dice la Biblia que Saúl fue escogido por Dios Cuando Dios le llamó a Saúl Le llenó del poder del Espíritu Santo Hasta profetizó y todo O sea algo increíble Quiero decir que Dios empezó a tratar con él Y se llenó de Dios Y tuvo victoria Y tuvo victoria Y tuvo queridos hermanos Como vía la poderosa mano de nuestro Dios Pero amigo mío Salió David David que vencía más David que le había escogido Y él En vez de gloriarse De ver a un hombre Que le estaba dando victorias Y triunfo al pueblo Se llenó de ira ¿Por qué hermanos? ¿Cómo puede ser que cambiara tanto De la noche a la mañana? Pues muy sencillo Estoy seguro Que Satanás Que Jehová Dios le reprenda Empezó a darle Dandos Para Que su corazón Se llenara de envidia Y él lo permitió Porque si hay algo Que tenemos nosotros Autoridad Es de que no permitamos Entrar nada En nuestras vidas Tenemos autoridad Hermanos Amén Tenemos autoridad Dice la Biblia Que David también Llegó un tiempo En que se engrandeció Y propuso en su corazón En En Coger al pueblo Y Y hacerle un censo O sea A ver cuánto sabía Y eso era abominación Delante de Dios Y le dijeron Que no lo hiciera Pero él se había llenado De pensamientos De grandeza Porque había las victorias Que había tenido Es que queridos hermanos Muchas veces Si darme cuenta Si darme cuenta Me engrandezco O permito Que vengan Esos pensamientos Y claro Ya estoy abriendo Una puerta Para Satanás Para que entre Dice la Biblia Que Satanás Entró en el corazón De David Y aunque Y aunque hubo consejeros Que le dijeron No hagas este mal No hagas este mal Pero sin embargo Su corazón Ya estaba abierto A hacerlo malo Que bien Que Jehová reprenda El demonio Y que Dios Que Dios nos ayude A nosotros A no abrir La puerta De nuestros corazones Por los pensamientos De vanagloria Por los pensamientos De orgullo Por los pensamientos De maldito En el nombre De Jesucristo Amén 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 Pensar Pero pensar Es lo bueno Que bien ¿Saben por qué? Porque miren Pablo Antes de ser Pablo Era Saulo de Tarso Amén Pero Saulo de Tarso Era un hombre Extruido Que estaba aprendiendo De ser Pues Un gran maestro Como Como Gamaliel Y dice que estaba estudiando Y yo digo ¿Cómo puede ser Hombres como Gamaliel Hombres como Saulo Hombres como los doctores Que eran Los Los Como les Los escriban Y los paliseos Que sabían tanto De la ley Porque es que resulta Que eran personas Que se dedicaban a ello Y claro Jesús tuvo que decirles Me intentáis matar Y la Palabra del Señor Habla de mí Habla de este tiempo Y no lo sabéis Escuadriñar La escritura Pero claro La conclusión De todo esto Es que los corazones De ellos Tanto de Saulo Como de todos Los maestros Que tenían En aquel entonces Estaban tan llenos De orgullo De vanagloria Que eso Les impidía Ver Que realmente La ley La palabra Del Señor Hablaba de Jesucristo Hay un libro En el En Isaías El profeta Isaías De que era el El profeta Mesiático Porque nada más Hace que hablar De Jesús Y ellos Lo sabían Pero tenían La visión Borrada Visión borrada Queridos hermanos No borrada Por el orgullo De sus corazones Por los pensamientos Que tenían No querían Que nadie Les quitara El puerto No querían Que nadie Les quitara El título Y no vían No vían Que Jesús Era el hijo De Dios Aleluya Por eso Él intenta Por todos los medios Pensar En lo bueno Pensar En la verdad Que nadie Susendañe Que nadie Meta pensamientos En los cuales Sus llenen El corazón De grosura Porque entonces Estáis perdidos Porque perdemos La visión Perdemos la visión Señores Y no podemos Perder la visión De lo que somos Somos hijos De Dios No puedes Vencer con el mal El mal No, no, no Yo no puedo Vencer el mal Con el mal Tengo que vencer Con el bien El mal Amén Amén No soy de la tiniebla No eres de la tiniebla Soy de la luz Amén Tengo que tener La luz De mi vida No soy de la mentira Soy de la verdad Claro No puedo ir mintiendo Por ahí Ah, sí Vamos, vamos No Ya estoy participando De la mentira Tengo que participar De la verdad Claro Porque yo soy De la verdad Yo solamente Vengo a culto Y levanto mi mano No, no Es que soy verdadero Porque Dios No va a venir A por la fachada Dios va a venir A que sea Auténtico Que sea verdadero Aleluya Aquellos pariseos Hacían la famema Por fuera Por fuera Blancos Más que esto Blancos por fuera Pero como estaban Por dentro Claro Jesús les vía por dentro Y dijo No, así no va a ir bien Chavales No se trata De lo de fuera Se trata De vuestro corazón Ay, qué bueno Yo me tengo que dedicar A que mi corazón Piense bien A que mi persona Sea buena Yo me tengo que Dedicar por dentro No por fuera Basta ya De por fuera Basta ya De aparentar Basta ya De hacerme el cristiano Tengo que hacerlo Tengo que vivirlo En el nombre De Jesucristo Es lo que vale Cristo va a venir Yo lo creo Lo creo Con todo mi corazón ¿Cuándo? No lo sé Pero bien Va a venir Pero va a venir A por un cristiano No va a venir A por un predicador Qué bien ¿Qué les parece? Qué bonito Puedo ser el mejor Predicador del mundo Y a lo mejor Me quedo aquí Porque soy eso Un predicador Pero es que Dios No mira por predicadores Dios viene a por hijos suyos Que Dios me ayude A ser un cristiano Que me ayude A ser un cristiano Verdadero Que haga las cosas Por todo el camino Del mundo Que te diga Dios te bendiga Pero que no sea Una maldición Que sea Que Dios te bendiga Porque hay veces Que muchas veces Te digo Que Dios te bendiga Pero es como Que te estoy echando Una maldición No Que Dios te bendiga Y que te bendiga En abundancia Por todo mi corazón Que me alegro Cuando todo te sale bien Que me alegro Y estoy contigo En las buenas Y en las malas De corazón Porque eso es lo que Dios quiere Que ame Que respete Que tenga verdad En mi vida Que tenga Tengo hermano Luz En mi vida Que tenga buenos Pensamientos En mi vida Que si tengo que pensar algo Que lo sea Bueno Amén Amén Muchas veces Que damos mucho de comer O doy mucho de comer Porque por desgracia Todavía soy un hombre Y una persona Que estoy aquí en la tierra Y tengo malos pensamientos Y a lo mejor Me dicen cualquier cosa Y yo ya La mente viene Te lo he dicho por eso Se ha quedado contigo Repréndelo También Repréndelo Amén No me lo he dicho por nada Me lo he dicho por bien y punto Y no tengo que guardar nada Y no tengo que pensar nada mal No debemos de comer a lo malo Que hay muchas veces Que le damos de comer mucho Así queridos hermanos y hermanas Queremos saber a Dios Amén Queremos ser cristianicos Amén Pues ya saben Como yo A pensar bien hombre A pensar en todo lo bueno Amén En toda la verdad Tienen a tu corazón De cosas buenas Amén Porque de la abundancia Del corazón Abra la boca Cuando yo Estoy cálida a lo malo No hay quien Abre conmigo Porque todo lo que hablo Es veneno Ya me parece Empiezo a hablar de uno Sí Ya estoy criticando Y murmurando Y censurando Pues voy a reclender eso Y voy a Llenarme de Dios Llenarme de las cosas buenas Amén En el nombre de Jesús Amén Que todo lo que hable Sea agradable Sea santo Y sea bueno Amén En el nombre de Jesús Amén Bueno pues hasta aquí la palabra Hermanos Se ve bien Que todo lo que hable Es que todo lo que hable Que todo lo que hable Que todo lo que hable A la palabra Gracias por ver el video.